El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se está contemplando aplicar una dosis de refuerzo a los maestros como parte del plan de reforzamiento. Refirió que, según las investigaciones, algunas vacunas como la CanSino requieren una dosis de refuerzo y tiene vacunas suficientes para el plan de reforzamiento. Además, confirmó que dentro del Plan Nacional de Vacunación sí se está considerando aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19. Sin dar detalles, indicó que será pronto la aplicación, que eso lo decidirá un comité de salud. Por cierto, el mandatario mexicano afirmó que la nueva variante Omicron de COVID-19 se originó debido a que no llegaron las vacunas anti-COVID a África. Mi nombre es Humana Quino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.